Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Bueno, estamos ante toda una catarata de información. Es muy grande. Todo lo que se ha podido extraer de los guacamaya leaks equivale, según Ricardo Anaya, lo acaba de dar a conocer hace unos cuantos minutos, en 21 torres del alto de la torre latinoamericana en papel. En papel. Y ahí, pues, obviamente hay una enorme, enorme cantidad de información. Alguna valiosa, alguna no. Y dentro de lo valioso que se ha podido rescatar de estos guacamaya leaks, hay tanto que a veces es difícil destacar unas cosas con respecto de otras. Por ejemplo, hay acciones planeadas por la delincuencia organizada para asesinar personas que son antes de los asesinatos conocidas por el ejército. Y la reacción que hay ante los planes de la delincuencia por esos asesinatos por parte del ejército es nula. Es decir, permiten los asesinatos y dialogan con la delincuencia sobre lo que son sus planes. Hay registros de venta de armas de miembros del ejército, de personas de rango a la delincuencia organizada. De cartuchos, de magazines, de armas, de granadas. Y estas son vendidas del equipamiento que tiene en resguardo la propia secretaria de la Defensa Nacional. Se denuncia un caso específico, pero estos pueden ser repetidos, porque aparentemente esta no es una operación aislada, sino un modus operandi. Y por ahí hay infinidad de asuntos que se manejan en la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo recuerdo en una ocasión que hubo una especie de toalla gate en el que un muy cercano colaborador del presidente Vicente Fox tuvo que ser corrido de la secretaría cercana al presidente Fox en algún momento por la compra de unas toallas para la residencia oficial de Los Pinos al presidente Fox. Pero ahora se ve que el secretario de la Defensa Nacional es el encargado de ordenar, bordar las toallas del presidente y de la primera, bueno, de la esposa del presidente para sus baños en Palacio Nacional. El secretario, el general secretario es el encargado de hacer este tipo de labores. Pero por otra parte, ahí empieza a haber las primeras filtraciones del libro de Elena Chávez, esta mujer que fue la pareja sentimental de César Yañez, que durante años fue un hombre del primer círculo, el más cercano al presidente López Obrador en sus épocas de candidato. César Yañez lo vio todo, lo experimentó todo, y Elena, que era pareja del propio Yañez, vio mucho, y vio muchas reuniones en las que, producto de un dinero que obtenía Marcelo Ebrard, quitándole a los trabajadores del entonces Distrito Federal recursos para hacer acopio de ellos y enviárselos a López Obrador en pago, porque López Obrador hizo jefe de gobierno a Marcelo Ebrard, Mario Delgado, secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, obtenía los recursos y en maletas se los llevaba a el candidato Andrés Manuel López Obrador. Una vez que López Obrador pierde en las elecciones en contra de Felipe Calderón, los suministros terminan y la relación con el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard no se rompe, pero simplemente deja de fluir el dinero que fluía antes cuando había el interés de que López Obrador llegara a la presidencia en las elecciones del 2006. De ahí viene una enorme cantidad, olvídese de sobrecitos amarillos, no, 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 ahí viene una enorme cantidad de recursos que el entonces candidato López Obrador tomaba y amontonaba para ir tomando de ella lo que necesitaba en sus giras y en su trabajo proseritista cuando estaba en el partido de la Revolución Democrática. Después, más adelante, vendrán otras ligas en donde marcan a los mismos personajes en otras épocas, incluso ya con Morena, bajo la misma perspectiva hasta llegar a la presidencia de la República en las elecciones del 2018. Pero Elena, Elena Chávez lo vio todo y estuvo de cerca en todas estas, no solamente entregas, sino conversaciones que hubo entre Yañez, López Obrador y otros personajes como Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Ricardo Monreal, que fueron elementos clave, estos tres que les acabo de mencionar, en el acopio de recursos destinados a el entonces candidato a la presidencia. Hay otro personaje que va a salir más adelante, que se llama Alejandro Gers Manero y Alejandro Gers Manero, hoy fiscal general de la República, fue otro de los que le allegó recursos a López Obrador en un sin número de ocasiones. Hay toda una red en torno a López Obrador que le llenó de dinero las arcas y que, por supuesto, estas eran complementarias a los dineros que se recibían directo tanto del PRD, cuando fue PRDista, como de Morena, ya habiendo establecido la oficialización y registro de ese partido político. Esa es parte de lo que se nos empieza a mostrar en tanta información que se está generando en este momento. Pero les quiero rescatar algo que es más importante. el presidente va a debajar su sexenio pues tarde que temprano, ¿no? Se acabará. Pero pero no que no son iguales que los otros. Pues no, no, sí, sí es cierto, no son iguales que los otros. Son peores. Y esta gente encabezada por el presidente López Obrador que dice que no trae más que una billete de 200 pesos en la cartera. Bueno, pues ahora se empieza a entender por qué. Su aval monetario es mucho, mucho más grande que eso y para él el único límite que no tiene límite es el dinero. Ya que el tiempo, Andrés Manuel, se te está acabando. y va a llegar un momento en el que toda esta información podría confluir para llevarte a ti, Andrés Manuel, ante tribunales que te juzguen. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com. Central FM Equilibrio.